Hola Vámonos Y ratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Y ratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Y ratos ojos míos ¿Por qué serán así? Música Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Música Ale pues la siguiente canción que les vamos a tocar Se la voy a dedicar a toda mi gente allá de Aguascalientes De Tapias Viejas Una canción de rancheros De gente que anda a caballo allá en el rancho Y esta cancioncita se llama El Hijo Desobediente Vámonos Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo en mano a sus fierros Como queriendo pelear Música Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé con ninguno Música Y desde aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada y le atrapes el corazón Música Música Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha De quitar Música Música Lo que le encargo a mi padre Sé que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Música Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Felipe fue Desgraciado Música Música El caballo colorado Hace un año que nació Música Ay se lo dejo Ay se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio Música De tres caballos que tengo Ay se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdónen Música Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí de abajo Revuelto con el ganado Música Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de Música Ojalá les guste la última canción Esta canción aquí que les vamos a tocar Nos la va a cantar el amigo Charlie Una canción de Leo Dan Que se llama Te Prometido Vámonos Música 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 He prometido Música Música Que te dio olvidado Música Cuando has querido Música Yo te supe dar Música Solo y herido Música Aquí me dejas Música Música Llorarás 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 Por tu capricho Música Si yo sé Es a mí A quien quieres Música No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Música Pues conmigo Conociste El amor Música 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 Te prometido Música Música Que te dio olvidado Música Cuando has querido Música Yo te supe dar Música Solo y herido Música Aquí me dejas Música Música Sabiendo que mañana No podrás Y irás con otro Música Música Llorarás Llorarás Por tu capricho Música Música Si yo sé Es a mí Música A quien querer Música Música No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y la siguiente canción que les vamos a tocar es una canción allá del estilo tejano de Texas de Seguin Una cancioncita que se llama Viva Seguin Vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta luego.